Aplausos Aplausos Al volver de Lorenza yo no he cargado de ilusiones Y como siempre soñando con mi calle, mis amores Esperando ese día que el telón ya se levanta Entregándote de nuevo como rosa la garganta Al volver de Lorenza yo una noche tras de otra Sueño con aquel borracho que cantaba aquella copla Y que más vierte de que puede que el porca y tarde llore Y acabe todo el día humao Por culpa del mal de amore, 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 amore Quiere que me pide candela y me canta por su antango Y yo le pido que venga y hasta sueño que le canto Que por la calle de vuelta le digo que me acompañe Que se junte con nosotros que así podré consolarle Y en el sueño yo me veo como el poeta callejero Como un músico soñando tu aplauso y tu señalo Músico callejero, soy un héroe de la nada Sueño que me voy vistiendo de cantor que pone el alma Y me falta tu rechazo que si llegara ese día Yo la lesión del borracho Yo la lesión del borracho Yo la tengo más que aprendía Ay que ilusión madre mía El corazón que me traña Que el corazón que me traña Ya me ha pegado ese día Ya estoy cantando en el falla ¡Gracias! 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 ¡Va por allá, eh! La siete y hace frío, pero ya se levanta Y envuelve a su niño, cogiendo una manta Es una condena, en el que tócalo Pues siente con pena, que va a despertarlo Que va a despertarlo Lo aprieta su cuerpo y va pa' casa a los abuelos A mi vera que no quiere llegar tarde Percurrero Y mientras que lo lleva otra mañana Va mirándole la cara y va pensando pa' su adentro Pa' su adentro Si un día entenderá por qué su madre tiene que mortificarle Su mejor sueño Por qué debe sacarlo del calor de su pulita Y qué es eso del trabajo que su madre necesita Por qué no puede quedarse hasta que llene la mañana Desperta en su propia casa cuando salga el solecito Y por qué desde la cuna La gracia, la gracia, la fortuna De ser pobre o de ser rico Por qué no puede quedarse hasta que llene la mañana No puede quedarse hasta que llene la mañana Lo piensan, la mayor, la injury meat La gracia, la del feliz Que no puede quedarse hasta que llene la mañana ¡Vamos allá! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Vamos a reír un poquito. ¡Vámonos! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Me han dicho que a la Pantoja le han preguntado y no justifican Que tiene mucha panoja, dinero negro, un montón de guita Las obras de la cantora, ni tantos cosas no justifican Ni tampoco porque el niño vino a nacer con esa carita Ven, lo hay gente que esas cosas le perdona Pone un concierto y le van diez mil personas Y es que ella canta como nadie es lo que quiera Lo mismo cobran que bolero que ranciera Y si es flamenco soleare y petenera Y dentro de poco tiempo ya hay astrimiento que va a cantar yo por carcelera Vamos a darle con el tozumito que salga bonito y sonando a compás En mi cuartito yo ensayo mil maneras de cantar Y por mucho que te canto creo que es poco para darte Caí, casita de plana, caí, casita de plana Que mi hermano se deparana, que vengo pa' enamorarte ¿Por qué suenan los tubitos? Porque suenan los tubitos, toda la gente está preguntando Ahora mismo se lo explico, porque hay un chino dentro cantando Aparte del colorido, ni de qué sirve para tocarlo Me lo pongo así juntito y tengo dos cuerdas para guardarlo Si, los usos de alfiler de esta manera, soy un muñeco más guapito que supiera Pa' cuando acaba el carnaval tenía un problema Donde guardarlo y se lo va a igual que lo quiera Como nosotros de maldad tenemos poca Todavía no tengo claro pa' qué puñeta me lo ha pedido Juana la loca Vamos a darle con estos tubitos que salga bonito y sonando a compás En mi cuartito de un salio, mil maneras de cantarte Y por mucho que te canto, creo que es poco para darte Caí, tacita de plana, caí, tacita de plana Que me hace de parada, que vengo pa' enamorarte ¡Gracias! 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 Vamos allá. Vamos allá. A Ramón. Bueno, parezco a pechar. Qué bonito, ¿qué me encanta, Pedro? Qué bonito, qué me encanta, eres tus niños. Qué bonito, qué me encanta, eres tus niños. Es joven, ¿eh? Vale, tú Juan. Vale. Vámonos. Vámonos. Amén. Esta historia que he ensayado es la misma desde siempre La de pensar que te traigo para poder sorprenderte Con cojas, con musiquita, más antiguo, más moderno Mazonando a la tacita, o a las cositas del puerto Todo por ti, por ti, ahí, pa' que me sigas queriendo Horacio Horacio He bebido de tu gloria, del perfume de tus amas Del calor de tus aplazos Horacio He guardado en la memoria cada beso que me daba Cuando me quisiste canto Horacio Y el soñado que le odia, el cariño que te daba Son cariciados los brazos Horacio Y ahora busco en la botella Ahora busco en la botella Lo que no me dan tu lugar Dios Besó la margarita de venir otra vez falla Y todos sus pesaditos me dicen que sí que vaya Uno que sí, otro que sí, uno que sí, otro que sí La calle hasta que me muera Las flores de mi jardín Las flores de mi jardín Me piden que sí que muera Hay barquitos que se hicieron Bajar dentro de una botella Yo cuando me voy me embarco Soy el capitán con mando En este barco de vela Hay barquitos que se hicieron Bajar dentro de una botella En ese barco de embarco Pa' cruzar de nuevo el charco Que a tu velita me lleva Uno que sí, otro que sí, uno que sí, otro que sí En mi barquito de vela De colores Cuando el ensayo se acaba La noche es fría y mojada Yo la visto de colores De colores Ya tengo otra cuarteta Y aunque la lluvia me aprieta Yo la veo de colores De colores Que en esta fiesta de loco Cuando ya descansando Yo la compro de colores De cuatro meses ensayando Yo día frío y yo soñando Cuatro meses de colores Májara 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 Si con mi ritmo Surgiera la pasión Enseñaría la forma de enredarte Pa' que por todas tus calles Escuchen mi canción Májara Májara Me dicen en Májara Que estoy loco colgado Se me nota la cara Májara No hay hombre más peligroso No hay hombre más peligroso Y yo que tanto te quiero De verdad que materia Que te roba tus extrañas Porque me quita las mías Las mías Las mías Que quererte no es solamente El de bonita y bonita Es decirte claramente Todo lo que necesitas Grita Grita Que si no grita Por ti lo haré Dios Lucha Que si no lucha Por ti lo haré Dios Que ahí Que si te mueres Por ti muero yo Y antes de morir Prefiero Matar y vivir los dos Al volver de los ensayos Yo llevo desde siempre Grabado en la mente Lo de aquel borracho Yo que me enamoré del carnaval Me duele cuando me paro a pensar Si alguna vez me dejara de amar Yo perdería sentido No quiero ni soñarle sin cantar Y que mis labios locos no te traen piropo Y quedo en el orgullo Y si algún año me niega tus aplausos, seguro que también me encontrarás, guiado por las calles como en los caras. Cantaba el Borracio, cantaba el Borracio. Borracio, Borracio, Borracio y Borracio. 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 Borracio.